Me preguntan, ¿cuándo surgieron los puentes de amor? Yo creo que la primera vez que oí hablar de esta idea, quizás no con el nombre de Puente de Amor, pero oí hablar de esta idea, fue en la voz y en el clamor de aquellos emigrados que vinieron hace muchos años, que pedían el levantamiento de las sanciones, que pedían una relación normal entre nuestros pueblos. Y aquella gente que fueron a la conferencia de la nación y la inmigración, aquella gente que extendieron una mano al llamado de la nación y empezaron a tratar de llevarnos bien y de buscar las cosas que nos unieran y no las cosas que nos separaran. Y ahí es contracorriente, ¿no? Y entre esos precursores de los puentes de amor, pues yo creo que Max Lesnick, fundador de la Alianza Martiana y otros tantos hermanos como Elena Freire y otros tantos, esos son constructores de puentes de amor. Gracias por ver el video.